Carlito, la gente tiene que hablar con nosotros cuando se trata de diamantes y de hostias To' lo que tengo sabía que iba a tenerlo A veces hasta imposible creerlo Donde quiera me meto con la corta encima y tome cadenas afuera Salí de preso y cambié la esposa por un AP y una pulsera Estos diamantes me frizan como no pudo hacerlo ni la nevera Puedo ser las luces de la disco, si la disco luce no tuviera Donde quiera me meto con la corta encima y tome cadenas afuera Salí de preso y cambié la esposa por un AP y una pulsera Estos diamantes me frizan como no pudo hacerlo ni la nevera Puedo ser las luces de la disco, si la disco luce no tuviera Tengo tanto brillo que parece que ya casi soy mío Las tenis son Gucci, la ropa designer, tú sabes que siempre me guillo Contando dinero, con todo el corillo Las prendas en oro, blanco y amarillo Ahora tenemos la vida que ustedes quisieran Saluda a los diablos haciendo vida en la nevera Que se la buscaron buscando la vida que yo me estoy dando acá afuera Coronamos la lancha que estos cabrones querían que se hundiera La cubana de un kilo me dio una roleta y 50 mil en efectivo Mandan a la muerte a buscar mi juego con ella por eso siempre le esquivo El teléfono suena porque lo que trafico es adictivo El joyero dice que es mi hermano porque machean los cabrones apellido Son baguette, bbs, oro puro no juego no jueguen conmigo Oro puro no juego cabrones no jueguen conmigo Si ella de la huerta, mis tú compren ni se para ganar Donde quiera me meto con la corta encima y겠지만 Mis cadenas afueras Salí de precio y Vehé swoje Por un yeipi y una pulsera Estos diamantes me precisan como�� no hinguen conmigo 2 Como la humanidad se los del CO Si la disco luces lo tuvieras Donde quiera me meto con la corta encima y tutte Mis cadenas afueras Salí de precio y Cambié la chois fosa por un McKee y una pulsera Estos diamantes me frisean como Como ella no pudo hacerle ni la nevera Puedo sacarle luz en la disco Si la disco luces lo tuvieras Carlitos me llama antes de derretirle el lingote Vengo de abajo aunque ya no se note Llevo y gasto sin tocarlo del pote Vivo como los dos, artista bichote Chavos sucios yo no pido descuento Ladrillos blancos que son de lo lento Se mueve rápido en vida segura Entregas en busto después te los cuento Bajo en cabeza si me los encuentro Tuvieron su tundo, era mi momento Bajar el merdeo, bajártelo Tuve el sello, está corriendo afuera y alento Carlitos me llama antes de derretirle el lingote Vengo de abajo aunque ya no se note Llevo y gasto sin tocarlo del pote Vivo como los dos, artista bichote Donde quiera me meto con la corte encima Y todas mis cadenas afuera Salí de precio y cambié la esposa por un AP y una pulsera Estos diamantes me frizan como no pudo hacerlo ni la nevera Puedo hacer las luces de la disco Si la disco no se lo tuviera Donde quiera me meto con la corte encima y todas mis cadenas afuera Salí de precio y cambié la esposa por un AP y una pulsera Estos diamantes me frizan como no pudo hacerlo ni la nevera Puedo hacer las luces de la disco si la disco no se lo tuviera Usted nunca va a poder hacerlo la corte encima Vamos a frontear Vamos a frontear Como la corte encima de la dice Gracias.